El minuto que puede cambiar tu vida, ponle atención aquí a esta parte. Deja de hacer lo que estás haciendo, un minuto, que esto puede cambiar tu vida. En estos tiempos de frío, en esta época de invierno y de temperaturas tan bajas, debemos abrigar a los niños para evitar las gripas y las enfermedades. Y si a ti te sobra una chamarra en casa, si tienes dos o tres, recuerda que hay niños que no tienen. Y de tal manera que no acumules y regala y comparte una chamarra a un amigo o a un vecino. Una bicicleta, un carrito, aunque estén usaditos, siempre hay una personita esperándola. Enseña a tus hijos, sobre todo en esta época de Navidad, a dar y a repartir un poco de lo que tienen. Los harás mejores hombres y mejores mujeres. Y además, los harás mejores vecinos del planeta. Esto es No te hagas parte.